En fin, España ha obtenido ese segundo gran premio en el Festival Mundial, insistimos, de Cine Científico. El autor de la película es Félix Rodríguez de la Fuente, que está hoy aquí con nosotros en Horizontes, para contarnos algo de esta película. Doctor, ¿qué problemas tuvo el rodaje, podríamos decir, de esta película? Bueno, pues problemas realmente, en el sentido, digamos que literal de la palabra, no les ha habido. Lo que sí que ha habido es una dedicación de cuatro años a estudiar con las cámaras de cine una manada de lobos. Porque las cosas que los lobos hacen dentro de su conducta social, dentro de las expresiones mímicas que les permiten entenderse entre sí, no suceden todos los días, ni suceden con buena luz, ni a tiro de cámara. Entonces ha habido que estar mucho tiempo para conseguir las fases, por ejemplo, de conducta social puramente dicha, al servicio de la jerarquía, de conducta al servicio de la reproducción, es decir, para las nuciales, de conducta en el reparto de la presa, de conducta en el marcaje de territorio, hasta tener todo este bloque y poder hacer una película de media hora. Doctor, ¿los lobos son realmente sus amigos? Porque la gente se lo empieza a preguntar. Usted tiene lobos, ha hecho con lobos una serie de películas verdaderamente impresionantes. Este premio, además, lo viene a ratificar. ¿Tiene usted lobos amigos? Sí, los lobos son de una profunda amistad y en este momento mis amigos lobos ascienden a un número de 30. Desde hace 15 años, en los que hice otra vez mi primera amistad con lobos, pues se han ido aumentando el número de ellos y hay en este momento tres grupos de lobos que suman 30 ejemplares. Pero el hecho de que yo sea amigo de los lobos, querido Ramón, no implica ninguna habilidad especial por mi parte, ni ningún sortilegio. Simplemente me límite a seguir las líneas del profesor Conrad Lorenz en lo que él llama el imprinting, que ha bautizado en España a Rof Carballo con el nombre de Troquelado de impregnación. Tomar lobos muy pequeños, antes de que abran los ojos, darles biberón, jugar con ellos, incorporarnos a su mundo y ese lobo considerará a ese hombre, ser a Ferro de la Fuente, a cualquier otro naturalista, como un miembro de su propia comunidad. Y como en la comunidad de los lobos hay una jerarquía sumamente rígida, hay una disciplina tremenda y hay sobre todo una fidelidad al rango jerárquico que no se puede romper. Entonces el lobo líder, el lobo bípedo, el que ha criado a esos pequeños lobos cuando son adultos, es considerado pues, más que como un amigo, es considerado pues como un jefe de manada de lobos que yo no sé si en la especie humana se puede adquirir esa dimensión ni siquiera siendo un líder político. Vamos a anunciar a nuestros espectadores que dentro de unos momentos, cuando acabemos de hablar con Félix Rodríguez de la Fuente, vamos a ofrecerles quizá la mejor parte de esta película que, insisto, ha obtenido el segundo gran premio en el Festival Mundial de Cine Científico. Pero yo quería preguntarle antes al doctor Rodríguez de la Fuente, ¿para qué nos importa a nosotros conocer y saber la conducta social del lobo ibérico? Es decir, lo que podamos saber del lobo, ¿nos puede servir después para el hombre? Es extraordinariamente importante y habría que hacer, digamos que una introducción al tema, en el cual seguramente se basa el hecho de que hayamos accedido a este importante premio. Hasta hace muy poco tiempo, el hombre estudiaba su propia conducta con unos parámetros absolutamente falsos, porque esos parámetros se empleaban dentro exclusivamente de las fronteras de su propia especie. Es decir, el comportamiento humano, la psicología, la psiquiatría, etc., eran ciencias aplicadas exclusivamente al hombre. Como si no hubiéramos aprendido ya, desde que se empezó a estudiar anatomía comparada, hace muchísimos años, que sin estudiar previamente las vértebras o el sistema circulatorio o el sistema nervioso central de los conejos, Ramón y Cajal difícilmente hubieran podido hacer una ciencia histológica del sistema nervioso humano. Hoy se hace estudio comparado de la conducta de los seres vivos. Si queremos saber realmente cuáles son los entresijos del comportamiento humano, tendremos que estudiar a las criaturas vivientes que de alguna manera se parecen a nosotros profundamente. ¿Qué relación hay? Me puedes preguntar y nos preguntan los seguidores de tu programa entre un hombre y un lobo. Un lobo es un cánido, un hombre es un primate, ambos provienen de dos ramas muy distintas entre los vertebrados superiores y los mamíferos. El lobo es un depredador, el hombre es un omnívoro. Sí, hay un parentesco profundísimo, no filogenéticamente, es decir, por ascendencia, por evolución física, sino que hay un parentesco tremendo por una convergencia de la conducta. El hombre es un depredador social. El hombre, cuando se desgajó de la rama de los primates hace cuatro millones de años a nivel de australopiteco, lo hizo porque dejó de ser un primate vegetariano y furgívoro para transformarse en un primate cazador. El hombre, durante cuatro millones de años, no ha hecho nada para acceder a su alimentación más que matar los animales que ha podido conquistar y coger los frutos espontáneos que les brindaba la tierra. Es decir, genéticamente, innatamente, nosotros tenemos una conducta de depredador, pero no de depredador solitario, de depredador social. De depredador que está lo suficientemente bien dotado como para matar a una presa, pero que precisamente esas armas le permitirían también matar a un congénero, a un compañero de manada. ¿Cómo ha resuelto el hombre...? Como efectivamente lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha resuelto el hombre esa tremenda, ese tremendo impas de la evolución, de que esté perfectamente dotado para matar una cebra con un hacha de siles, con un arco y una flecha, hoy con un rifle, y de que no mate a su compañero de cacería? Muy mal, como sabemos todos. ¿Cómo lo ha resuelto el lobo? En la película se teque perfectamente. Dentro de las manadas de lobos, que hay una sociedad perfectamente establecida, hay una jerarquía rígida, pero dinámica. Cada lobo pretende siempre acceder al puesto jerárquico superior, y para ello no tiene más remedio que haber una confrontación física, una lucha. ¿Cómo es la lucha? Siempre ritualizada. El lobo vencido, mediante una serie de pautas de movimiento, como tenderse, ofrecer el cuello al vencedor, hacer ciertos movimientos con la cola, puede inhibir la agresividad del vencedor y permanecer en su bajo escalafón jerárquico, o si ha vencido, acceder al escalafón superior. Finalmente, hay, claro, una pregunta que también está en todos nosotros, y que quizás sea la gran pregunta de la ciencia. ¿Por qué el lobo, que es un depredador social? ¿Por qué el león, que es un depredador social? ¿Por qué la horca, la llamada ballena matadora, por los ingleses, que es un depredador social, puede dilucidar sus problemas jerárquicos sociales sin causar muertes? Sin matarse. Porque ellos son auténticos y verdaderos depredadores, cuyas armas naturales, colmillos y garras, han evolucionado con la especie posiblemente desde hace 60 millones de años. Nosotros éramos pacíficos primates arborícolas que nos alimentábamos de frutas. Y sólo por una extraña circunstancia, que está seguramente en la base de todas las ciencias y de todas las religiones, por vocación, nos transformamos en seres cerebrales, inteligentes y matadores, incluso de nuestra propia especie. Célix, vamos a decir lo que solemos decir en este programa, y lo que debe decirse siempre en televisión, la imagen vale más que mil palabras. Hemos seleccionado de esta soberbia película de Félix Rodríguez de la Fuente, que ha obtenido, insistimos, el segundo gran premio en el Festival Mundial de Cine Científico, los ocho, diez últimos minutos, para que ustedes observen cómo se comporta el lobo con la loba, cómo se establece ese noviazgo que es verdaderamente impresionante. Estas son las imágenes. En este caso, se trata de una hembra de muplón que la manada de lobos acaba de capturar sobre la nieve. Nuevamente, vamos a comprobar cómo después del esfuerzo común, mediante un intercambio ligero de mordiscos, mediante una sencilla exhibición de los caninos y unos rugidos, va a ser el lobo dominante el que coma tranquilamente mientras los demás esperan. Mediante este sistema jerárquico, tan rígidamente mantenido en las manadas de lobos, en primer lugar, se evitan peleas fratricidas que hubieran conducido a la especie seguramente al exterminio. En segundo lugar, se consigue un racional reparto de las proteínas, ya que los lobos, cuando están saciados, dejan comer a los siguientes en rango. Evidentemente, esta jerarquía en las manadas de lobos es dinámica y ostentan las primeras posiciones los lobos más fuertes y más inteligentes. Hemos recogido también en nuestras láminas distintas fases de un enfrentamiento entre lobos. Se amenazan, se yerguen sobre los cuartos traseros y el lobo vencido puede aplacar siempre, reinhibir la dentellada del lobo vencedor mediante estas sucesivas posturas de sumisión que son capaces de aplacar la ira del vencedor en el combate. Aquí tenemos una imagen real donde podemos comprobar que estas láminas no son el resultado de una ficción. Ha tenido en lugar un combate en la época prenupcial en una manada de lobos. El lobo vencedor tiene a sus pies al lobo vencido. No lo muerde, pero tampoco se aparta de él. La loba parece como si quisiera consolarle. Pero la loba, en definitiva, lo que pretende es llevarse al líder, llevarse a su jalaño. Este está sufriendo una tremenda tensión entre sus obligaciones de jerarquía, de mantener su puesto en el escalafón o sus obligaciones en el estatus reproductor, seguir a la loba. Evidentemente, la loba conseguirá separar al lobo dominante del dominado y todo volverá a su cauce normal. Precisamente, en las épocas nupciales que tienen lugar durante los meses de febrero y de marzo, son frecuentes las querellas entre los machos de una manada. En este caso, observamos y filmamos un grupo constituido por tres machos adultos y una hembra. Después de los primeros combates, el líder está siempre junto a la loba. Pero esta parece que no se ha decidido aún por su partenera. Tiene lugar entre el macho y la hembra una serie de escaramuzas que, en cierto modo, recuerdan un combate. Incluso, una pareja de machos se acerca a ella. Pero pronto, el macho líder, el macho dominante, va a imponer sus fueros. La cola enarbolada, como sabemos, es precisamente la demostración por parte del lobo dominante de su posición privilegiada. Sin que tengan lugar peleas verdaderamente dramáticas que ocasionen la muerte de uno de los especímenes, la loba elige siempre al vencedor en las escaramuzas. Tiene lugar después un largo noviado. Dura más de dos meses. Durante esta temporada, el macho y la hembra se entregan a interminables juegos cruciales. El resto de los lobos permanecen en continua tensión y no dejan de seguir a una cierta distancia a los privilegiados novios. Son extraordinariamente pudorosos los lobos en sus amores. Pudimos comprobar que trataban de separarse siempre de los otros dos machos y que se ocultaban en las partes más recónditas y salvajes de la cárcava. Las caricias entre las parejas de lobos enamorados son interminables. Los juegos de una extraordinaria ternura. La hembra, que en esa época tiene más abultados los órganos genitales, emite un olor capaz de atraer a los machos a kilómetros de distancia. Ella lleva siempre la voz cantante en la parada nucial. La loba va tirando del macho hacia los terrenos que considera más adecuados. Cuando el macho solicita a la hembra lo hace siempre con gran delicadeza y ternura. Durante días y días recorrerán su territorio, cazarán juntos, irán a los secretos abrevaderos. Durante días y días la loba y el lobo mantendrán unas relaciones puramente platónicas hasta que en la última semana se entreguen a la consumación del amor. Dos meses más tarde vendrán al mundo los pequeños gordezuelos y negros lobenos. Pero este, amigos, será tema para el próximo capítulo. ¡Gracias!